Bueno, primero que todo, dar a conocer a toda la ciudadanía del departamento que no se ha presentado ningún caso durante la semana de reporte 52 a nuestro sistema de vigilancia epidemiológica CIVIGILA. Se han analizado algunas muestras, pero estas han salido negativas. No obstante, debemos de estar muy alertas informando y reportando a todo nuestro sistema de salud, específicamente a las instituciones prestadoras sobre algún tipo de anormalidad que se pueda presentar tanto en el manejo clínico como en la presentación de este tipo de eventos. Este es un virus que se transmite a través de una picadura de un mosquito, pues obviamente los síntomas que se presentan son fiebre, son malestar general. Por tal razón hay que mantenerse muy hidratados, prácticamente tener en cuenta todas estas precauciones que estamos manejando a nivel territorial por virus muy similares, también que ocasionan otros tipos de vectores. Entonces, en este momento más que todo es un llamado al autocuidado y que toda la población esté atenta específicamente a cualquier tipo de anormalidad que se pueda presentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!